Ya lo dijo Francisco de Goya a través de este cuadro, al que tituló como la vendimia. La recolección de la uva forma parte de la tradición cultural y agraria de España y especialmente de Galicia. Por vendimia se entiende la recogida de la uva para el vino. El periodo para vendimiar varía dependiendo del lugar en el que nos encontremos. En las Rías Baixas el periodo recomendado es entre los meses de julio y octubre. El momento idóneo lo marca la maduración de la uva. Y este año, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas, septiembre parece ser el mes más apropiado para recoger la cosecha. En Honrosal, municipio vitivinícola por excelencia, la vendimia es un momento muy importante. En torno a esta tradición se reúnen familias enteras, como en estos viñedos, donde esta mañana trabajaban una decena de hombres y mujeres cortando los racimos que después se trasladarán hasta la bodega. El pistoletazo de salida se dio entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, mucho antes que otros años. Desde que existen datos, ninguna vendimia se adelantó 15 días. Los expertos dicen que se debe a las temperaturas que tuvieron las cepas en los meses de maduración y también a la ausencia de lluvias y tormentas fuertes en la zona. Jorge nos cuenta, a pie de campo, cómo es el proceso. Durante años se cuidan las uvas para tener una alta agrodación. Aquí en Honrosal están recolgiendo tres tipos de uva mayoritariamente, que es el albariño, o Loreiro Marqués, que nos llamamos, e o caíño, que es otra parte do viño que se fai aquí en Honrosal, que es el viño de Honrosal. Para llegar a maduración estamos trabajando para que teña unas correctas acideces y una boa maduración que suele oscilar entre los 12,5 o 12,5 minutos. La maduración es quizá el proceso más importante para obtener un vino de calidad. La uva está lista para recoger cuando la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos en el grano han alcanzado el valor óptimo para el tipo de vino que se desea producir. Y en Honrosal ese punto lo tienen bien conseguido. En Honrosal tenemos una gran parte que fai madurar a uva e horario de sol que ten Honrosal. Ten una alta claridad e un alto contenido en luz solar o que fai que a maduración sea a mellor posible. Oito días antes se fai un control de azúcar para ver si está en condición de ser vendimiado a uva. Una vez os técnicos nos den esa valoración pues empezaremos a vendimia. Con pocas plagas la vendimia de 2011 pasará a la historia. Además de por ser la más madrugadora porque posiblemente será la más abundante y también la de mayor calidad. Aunque no todos los racimos tengan el mismo grado de madurez. Ahora estamos escogiendo azúbas porque el tiempo no ha ayudado y no están todas bien. Cuando se recogen los racimos es importante dejarlos limpios. Por eso tras el corte de la cepa estas mujeres tienen que separar las uvas en mal estado de las que cuentan con buena salud. Estoy escogiendo ya, si hay algo un apodre, el ojo es seco, está muy bien. A vendimia es muy bonita, a nos gusta, a nos gusta, a nos gusta, a nos gusta. Algo complicado este ano porque tenemos muita uva, a gente tan vicio que a uva este ano. Pero complicado, bueno. Tras una jornada dura de trabajo que comenzó a primera hora de la mañana, toca trasladar la cosecha a la bodega y coger un poquito de fuerzas para el día siguiente. Pero al fin, a ver si nos dan una buena comida, que es lo que necesitamos, después de tanto trabajo. Mañana tocará una nueva jornada, una de las últimas antes de que acabe la vendimia de este 2011, una de las que pasará la historia por la calidad, la cantidad y la premura.